Maestro, bienvenido a Cartagena Señoras y señores, este es Wilfrido Vargas y de Arriba Sao No, te lo esperaba Y tengan en cuenta que el Caribe es uno solo Cartagena y Dominicana, el mismo flow Tengo un jardín de rosas, hermosas Tengo un jardín de rosas Tengo un jardín de rosas Tengo claveles Tengo violetas Tengo pompones También me ozotis Yo las cultive Porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré En mis flores todo mi amor por ti Deberé caer En mis brazos loca de amor por mí Caes, tú caes, tú caes Ve caer, ve caer Yo deberé caer Como sé que hay un manquito de su mano madurita Mientras más, a todas subes más duro que la caer Caeré como una buena banda que se de grano a caer Me encanta Deberé caer Deberé caer Deberé caer Más de cómo te atrevas a decirme a mí que no tiemblas cuando te hablo así Más de cómo te atrevas a decirme a mí que no tiemblas cuando yo te hablo así Si las mujeres cuando se enamoran, se sorrojan, ríen y hacen cosas Y yo me río y no es un lío, esto no es un lío ¿Y qué dirían las que se enteran que a mi manera el corazón yo le vacío? Y pa, pa, que lo sepa, te traigo rosas, también violetas La billeta de mi ozotis, también pompones De todo mi cariño lo que componen No soy romántico, ni tampoco un playboy Pero todas las muchachas siempre van donde yo voy Si me detengo en cualquier lado, se me acercan con un helado Quieren conquistarme con un hechizo, sin embargo a ti te pido permiso Mira, yo soy muy sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo Bolsillo, tengo un BMX mejor que el de Wilfrido He superado la riqueza de un turquillo Que no lo digo porque soy hombre sencillo Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo Está sencillo con un jardinero que vive de flores en flores Recutiendo la más bonita para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Escojo la más bonita para el amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive regando flores Escojo la más bonita para el amor de mis amores Acepta a conocerle, mucho gusto me presento Soy uno de los de arriba, rapero de nacimiento No soy dominicano, como no es puertorriqueño Pero también tengo flores porque también soy caribeño Mira, a ti te he puesto empeño, quiero ser tu dueño Desde que yo te vi, tú eres mi único sueño Permíteme el enseño, te voy a ser sincero Tú eres la única flor y yo soy un jardinero Por ti, mami, me muero Iván Dímelo, maestro El yo soy Gracias por la invitación, hermano El honor es mío Muchas gracias por la invitación Gracias a usted Tú tienes un tumbado que cualquiera domina Yo sé que tú cocinas así como caminas Anoche tú un sueño y un ángel me decía Que pronto, mami, tú serás mía Me voy, me voy, me voy Hasta en todo domingo Me voy, me voy Para Cartagena voy Para Cartagena voy Para Cartagena yo me voy Usted quiere conocer a Cartagena ¡Frito! Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo me voy a pasar todo domingo Y después Me a Cartagena De arriba, Sao Con el maestro Wilfrido Vargas Esto sí es música Que palo, mano Es un palo, mano